¿Qué pasa entonces? ¿Eso qué güey? ¿Habrá sido dos mil, dos mil diez que empiezan a ensayar o toda esa labor de...? Pasamos una evolución bien rara porque entraban músicos. De hecho, es una historia muy larga, pero la voy a resumir. Simplemente hace cuenta que parecía como banda de Manu Chau, güey. Así, ¿no? Que venían, se preparaban, estudiaban el Sky y se iban con otra banda. Venían, tocaban, preparaban y hacían su banda o hacían otra banda o iban otra banda. Y así me aventé hasta el dos mil, ¿qué? ¿dieciséis? Ajá. Más o menos dos mil dieciséis. Sí, más o menos dos mil dieciséis, hasta que ya tengo ahorita la base. Se consolida una base, ¿no? Ya la base se... sí, se hizo sólida y es lo que somos ahorita. De repente, cuando me dicen, ¿cuántos años tienen? La neta, tenemos seis de doce, ¿no? O así, porque justo a la mitad es lo que lleva la base que está ahorita y es con la que hemos estado trabajando. Y que ahora ya se nota como ya es, ahora sí, el toque de Minions, ¿no? O sea, ya es Minions tal cual. Ya no hay de que se fue y se regresó y volvió Ferengano y ahora tocó y no, y ahora se fue. Porque yo pasé esa evolución todo del dos mil once al dos mil dieciséis. Esos cinco años fueron de probar, por ejemplo, cuando estuvo ahí con un saludo, este, en la voz y no funcionó o se fue, se fue para hacer más cosas. Este, distintos músicos, ¿no? Que iban así entrando, este, íbamos evolucionando. Fíjate que a mucha bandita no le gustaba a Ico y, pero, pero para mí fue bien acertado, güey. Me gusta un montón su, su juego de voces que hacían. Se me hizo muy, muy acertado. De repente, de repente, en esos momentos, este, pues a lo mejor ganaba la inseguridad, en ciertos casos. Sí. Y entonces, cuando trató de evolucionar, pues ya, ya no, ya no, ya su prioridad fue otra y siguió estudiando. Y ahorita hay un saludote a la Ico. Y pues sigo por ella, ¿no? Y nosotros, pues obviamente, nosotros seguíamos, porque yo soy bien aferrado, güey. Yo hasta llegué a un momento en que nada más nos quedamos César y yo, y una lira. Y yo dije, no, yo sigo, a mí no me importa. Quien quiera jalar, que jale, y el que no, que se quede. Sí, ah, güey. Y ha sido el coraje, yo creo que, de mucha gente, y sí, es la neta, ¿eh? De mucha gente. Sí, te lo creo, güey, te lo creo. Que ha querido ponernos el pie, que ha querido detenernos, que nos ha quitado de carteles, que nos ha quitado de festivales. Que nos ha quitado músicos, que los músicos dicen que uno es acá el malo y que no. La verdad, yo te voy a decir algo. La neta, yo los invito a la gente que en lugar de creer chismes, nos conozca o me conozca a lo mejor, porque el que más joden es a mí, ¿no? Cuando en realidad, mira, yo soy güey más tranquilo, bro. Si tú me ves ahorita y me conoces, yo soy bien tranquilo, bro. Mira, a mí ni me gusta meterme con nadie porque me da hueva. Ya estoy así, neta, de viejito, ya estoy grande para esos manes. Sí. Te lo juro, para mí mis fines de semana es estar con mi familia a gusto, descansando, comiendo, viendo películas, viendo series, lo que sea. La neta, no estoy acá en el Cota, ni acá, no. Y la banda así, no, es que ese güey es muy acá y quieren dominar y nada más ellos. No, papá, no, tienes que ver la otra parte, ¿no? Sí, claro. Por cierto, un saludo a todos los chavos y toda la gente que ha participado en algún momento conmigo. Es un abrazote porque, pues en realidad también, por ello estamos aquí. Sí. Al final de cuentas, para bien o para mal, gracias a ellos, seguimos adelante. Y problemas siempre va a haber, carna, ¿no? Problemas siempre va a haber. También es chido verlo en algún momento como decir, güey, ya fue, ¿no? Ya pasó y pues que los problemas se queden en el pasado, ¿no? Al final de cuentas, fíjate que incluso aquí, bueno, como anécdota rápida, aquí en el colectivo, pues le cambiamos el nombre. Por eso Periferia Records lleva un año, en realidad llevamos ya tres años trabajando, pero como Periferia Records ha más un año, güey. Porque el nombre era de otra gente, güey. Y en algún momento sí empezaron como que chingar a chingar y es como de, tómenlo, güey, tómenlo, ¿no? Sí, ya quédatelo. Ajá, ahora vamos a trabajar bajo este pedo, ¿no? Pero en este momento voltear atrás y decir, güey, pues a lo mejor todo pasa por algo, ¿no, güey? Si estamos aquí, güey, pues es por algo, ¿no? Con un chingo de proyectos y un chingo de cosas que hacer. A ver, graban el disco, como te graban el demo, después graban el disco, güey. Y entonces hasta ahí, hasta que ya se consolida, ¿no, güey? Pues, ¿qué crees que también, es que son facetas bien raras, güey? Porque nosotros, nos ha pasado lo mismo que te digo, se hace cuenta que grabamos en el 2015, 2014. Ajá. El Are You Ready. Y lo logramos acá hasta casi 2017, 2000, algo así, 2016. Entonces, todo ese lapso, imagínate. Pero, o sea, no, o sea, es aburrido y no están para, ahora sí que no estoy yo para contarles ni nada, pero no es la rosa de Guadalupe. Pero la neta sí fue de que, este, ya habíamos grabado y con problemas con la disquera. Este, se editó, ya se quitó, ya no se grabó. Volvimos a buscar dónde grabar. En ese lapso, perdí músicos, perdí gente, perdí amistades, todo. Sí, pues, hace un tiempo de tiempo, güey. Hasta que logramos consolidar el Are You Ready, pum. Ya. Y créeme, y créeme que, que yo sigo así consternado de que hayamos vendido mil discos. En físico. Ajá, en físico, para mí fue así increíble. Y yo decía, pero, pues, y que no, acá no. Pero obviamente, la gente como que empezó, pues, lo que te digo, yo siento que también era como que ese brollo con, con, con mis carnales del pánico, ¿no? Que decían así de que, no, así, el pánico. Y yo, 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 yo sigo queriendo que entiendan que son dos cosas distintas. Sí, sí, claro. Y lo voy a seguir marcando hasta ahorita, ¿no? O sea, pánico es una cosa que respeto mucho. Y Minions es mi proyecto personal en otra cosa bien distinta, bro. Con la misma línea, pero en otro, pero otro rollo. ¿No? Con otro totalmente. Entonces, haz de cuenta que en esa línea yo siento que también la gente que nos quería seguir, o quería seguirnos, tenía otra idea, ¿no? Y iban con una idea prefabricada de querer ver algo. Ajá, exactamente. Entonces, cuando, ahorita que empezó el regreso y empezó todo, como que se empezó a relajar todo, ¿no? Cuando vieron que nosotros no tenemos bronca, ni ellos tienen broncas, ni nada de broncas y eso. Se empezó a alivianar más y empezamos a tener así como que, ah, era eso, ¿no? Ah, pues sí, ay, entendí, ¿no? Pero al principio hasta sí me decían, ¿no? Así de que, este, es que eran los de, este, Minions son los de pánico. No, el único de pánico era yo. Sí, no, no, era Eric. Y yo no lo ocupo para, de Minions, Expanico o nada, nada de eso. No, porque yo desde un principio le dije, no pongas nada de eso porque yo quiero. Es un proyecto muy independiente de eso. Yo, yo, yo lo recuerdo de aquella entrevista. Ah, pues tú te acuerdas. ¿Qué es lo que yo, y yo lo vuelvo a repetir desde ahorita? Lo fácil hubiera sido contratar o conseguir músicos de la escena y hacerme otra vez famoso y tocar de pánico y bla, bla, bla. Pero no, ¿qué crees? Hice un proyecto de nuevo, desde cero, con músicos que nadie conocía. Con canciones originales, güey. A huevo. Eso es, eso es, eso, eso no sé por qué nadie lo ha, se ha puesto a ver, a decir, así de, ay, el pobre pendejo, pues si lo hizo desde cero, ¿no? O sea, yo no hice un proyecto con músicos que ya eran conocidos. No, y déjate de eso. Justo como, justo lo que contabas, como para sintetizarlo en una frase, güey. O sea, que en cierto modo, lo que en algún momento podría ser, podría haber sido un empujón, que es como decir, el pánico va a ser un empujón de Minions, güey. Terminaba siendo hasta un lastre a veces, ¿no? Terminaba siendo como de, ah, no, no es lo que quería ver, ¿no, güey? Carajo, güey. Cuando, cuando en realidad, lo que les molesta es que yo siempre decía, yo les tengo mucho respeto y si te toco canciones, a lo mejor porque llegué a tocar con Minions tiempos. ¿Por qué? ¿Te dolió? Ajá. Digo, trataba de hacer que fueran las rulas que, que sé que son mías, que son las letras mías, que muchas cosas X, ¿no? O sea, pero por ejemplo, que sería capaz que son del buen maestro Rafa Heredia. Las respeté mucho, nunca las, las traté de, de sacar ni nada, ¿no? Pero en realidad, siempre los cambiamos, las cambié yo, las, te dolió, tiempos rudos. De hecho, la versión de mi vida sin tu amor, es totalmente distinto a Pánico, y totalmente distinto a Laurel Atkin, y totalmente distinto a todos. Porque nosotros la combinamos hasta con, con la paloma, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Y la entrada es distinta. Exactamente. Entonces, ni así, ni tocando mi vida sin tu amor, me pueden decir, no, es que se parece a Pánico, pero Pánico, no, nada. No, bro. O sea, yo respeto. Ya sería, ya sería mucho que te pidan que no seas tú, ¿no? Sí. Yo respeto mucho eso, y, y la gente entendió poco a poquito, ¿no? Como dices tú, con el tiempo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, yo ya, en los toquines, ya ni tocamos, ya no hay ni necesidad de tocar a lo mejor de Pánico, ya. Sí. De hecho, ya teníamos los últimos toquines, y los últimos streaming, y los últimos años antes del, 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 la pandemia, este, ya no tocábamos nada de Pánico. Fíjate, sin saber que iba a regresar Pánico, ¿eh? Ojo. Ya no teníamos la necesidad, porque la gente ya nos pedía rolas de Minions. Y eso fue bien, bien chido, porque decimos, por fin, por fin, así fue de un, fue un refresh. ¿Cuál es este, cuál es la rola que más le gusta a la gente de Minions, güey? Aquí se va a pecar de ignorante, tú sabes que ya no voy a los eventos mucho. Según yo, según yo este amé. Según yo, según yo. Pero, de repente ya piden te oque ojos de fuego. Sí. Grito de unión, por bailando, 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 escándalo. Güey, gritos. Hachas de bar. Grito de unión también les gusta mucho. Grito de unión es una gran canción, güey. ¿Te gusta? Me gusta un chingo, güey. A mí hay una, a mí hay una rola que es, es, es mía de, de, bueno, fue idea mía. Ajá. Se llama ¿Por qué, no? Y, y te juro que yo la hice muy personal, y a la gente le gusta, y yo digo, pero ¿por qué te gusta si es bien depresiva, no? Y la banda no hace, suena bien, ah, pues qué chido que, que tenga esa parte de que cada quien la pueda adoptar a, a, a algo en su vida, ¿no? Eso me encanta. Esto siempre lo, siempre lo digo un chingo aquí en todas las cosas de, de, de Periferia Records, digo, la, la música siempre conecta a un nivel emocional, güey. Y eso es lo que hace grande a una canción grande, güey, ¿no? A veces ni siquiera es eso, a veces es, este, parte también del soundtrack de la vida de uno, güey. En, en el caso específico de, 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 de pánico, pues yo sí me acuerdo cierta etapa de mi vida, ¿no? Por ejemplo, güey, me recuerdas, ¿no? Fíjate, güey, fíjate, güey, yo, yo, yo tenía, nunca me gustó ni vestirme así como bien con parches, ya sabes, no me gustaba. Sí, sí, sí. Y, 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 y tampoco ni siquiera cuando me juntaba con los Root Boys, güey, me gustó vestirme de, de Rudy, güey, ¿no? Nunca fue lo mío, güey. Sí, no fue tu hit. El adoptar esas cosas, ¿no? Siempre, siempre fui como más ñerito, güey. De hecho, hubo un tiempo que hasta traía los, acá, bien, pinche chaca, güey, al Chile, ¿no? Sí, otro rollo. Bien de barrio, güey, aunque escuchaba puro pinche ska, güey, ¿no? Aunque escuchaba, aunque escuchaba puro pinche ska, estaba medio raro, güey. Pero dentro de todo, dentro de todo ese pedo, güey, tenía tres playeras nada más, güey, de, de bandas de ska, una era del Salón Victoria, güey, la otra era una playera de Skatalites, güey, y la, y la otra era la portada del Bailando Ska, güey, eran mis tres playeras de, y, 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 no sé ni quién chingados habrá hecho esa, esa pinche playera, güey, quién habrá hecho, literal, quién habrá hecho merchandising del, del pánico por ahí del, dos mil, seis, güey, yo creo, güey, o sea, ya no estaban tocando, güey. Hace, hace, ¿qué será? Como dos meses, no, menos un mes, o dos meses, tengo amigos en Mexicali y en Tijuana, y, y me manda, este, una amiga, oye, ¿qué crees? En Mexicali, en la Plaza Tal, este, ve lo que encontré, y toma la foto, sí, en, en, literal, en, en la vitrina, y está una playera del Salón Victoria, Jim Morrison, Led Zeppelin, Black Sabbath, pánico latino, y yo me quedé así de, ¡ah, chinga! Sí, yo me quedé así, ¿neta? Mexicanizamos todo, güey, todo, todo es mala economía normal, güey. Minions nos pasó en Puebla, ¿cómo crees? Llegamos y acá, pues, tocamos, ¿qué? Y de repente vemos así una pareja con sus playeras de, de Minions, o sea, pero, pues, ellos las compraron, o las hicieron así, los chavos los hicieron, creo, las mandaron a hacer, y las traían sus playeras de Minions, y no sé, eso es así de, neta, que, o sea, yo sentí bien padre, ¿no? Y no, ay, ven, a estas playeras, si lo hubieras, si lo hubieras, pues, si lo hubieras visto en un puesto, güey, hasta ti te hubieras dado ganas de comprarte una. Gacho. Sí, güey, sí. Fíjate, tengo una anécdota bien cagada con eso, de, de los tiempos que estaba en, en Mundo Bajo, y en, estaba haciendo esa, esa ondilla, y, y Pepe Grelas, ves, se sale de antidoping, güey, y, y hace una bandita de reggae cristiano que se llamaba Fuego Arviente, güey. Ah, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Graban por ahí un par de demos y todo, pero no había material de ellos, güey. Entonces, yo me pongo a buscar hasta los en vivos, en YouTube, ya sabes, los bajo, los convierto en MP3, los comprimo y los subo a mi blog, güey, como, o si fuera un demo, güey. Y después me lo encuentro en el tianguis, güey, hasta con, ves que yo diseño, güey, hasta con mi diseño de portada, güey, en el tianguis, por ahí lo compré, no lo tengo ya, y fue como de, ah, no mames, qué cagado, y lo compro Fuego Ardiente, güey, me acuerdo que había hecho el diseño de un león, güey, ya sabes, acá como medio Rastafari, güey, sí, Fuego Ardiente, no mames, está cagadísimo, güey, pero pues qué chingón, güey, no, ese al fin de cuentas son muestras de cariño de la gente, güey. Exacto, eso, ese es sobro, es eso, o sea, eso, eso es lo que a mí, por ejemplo, me ha hecho ser bien aferrado, ves, con Minions, y con la música, eso, eso, porque, por ejemplo, de antemano, yo no tenía en mi cabeza que iba a volver con pánico, ¿no? Sino yo en mi mente era eso, o sea, yo sabía que tenía que seguir por eso, porque la gente, las muestras de cariño de la gente, los detalles, o sea, hágase cuenta que pasaba así de cuando yo ya decía, no, pues esto ya no jala, a la gente siento que no le gusta Minions, o no mucha gente, bla, bla, y de repente, pum, ¿no? Vas a Puebla, a un lugar donde nunca te imaginas, o sea, era más fácil que alguien aquí en la Ciudad de México, y trae sus playeras, ¿no? Este, no sé, ¿no? De repente, ir a Tijuana, otro encontronazo, ¿no? Así de, guay, ¿qué está pasando, no? Cultural, así, no, de repente, no sé, ir a Querétaro, ir así fuera, así, nosotros así de, las reacciones de la gente, así, como si fuéramos sacar la onda, ¿no? Y yo decía, no, entonces eso, eso siempre me ha hecho, pues, gestionarme esa onda de, de seguir, de, de, pues sí es que es eso, de seguir resistiendo, bro, es eso, es resistir. Suena cliché, güey, suena cliché, güey, suena frase, pero, carajo, güey, ¿cómo cuesta? Seguir resistiendo, es eso, es eso, porque además la gente nunca ve, por ejemplo, lo que uno invierte, por ejemplo, mañana, un ejemplo, mañana que vamos a ensayar, pues gastas, no sé, aunque suene, acá, este, 20 pesitos en tu transporte, y 50 de ensayo, más si comes o tomas ahí algo, ya son 100 baritos, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, eso no lo ve, tampoco ve que fulano de tal vive hasta los reyes, y se viene también el micro, este, arriesgando su bajo, o arriesgando su lira, este, o su trompeta, o su saxofón, este, y su gasto, y además que si lo roban, imagínate lo que puede pasar, este, ustedes ven, ellas, toda la gente ve la parte bonita, cuando en realidad también es, es todo un rollo, de que si uno no amara la música, y no todo, tú crees que uno invertiría en eso, o en la grabación, o sea, la grabación, no crees que es mi cuate, y me dice, oye, siéntate, qué chido, graba, yo te, yo te grabo, oye, no, ya está tu disco, carnal, toma, no, o sea, él también vive de eso, y también es su trabajo, y también es músico, y también es artista, y también es productor, y también es ingeniero, y también tiene que, que vivir, vive de eso, y pues tienes que respetar su chamba, y que a lo mejor no te va a cobrar como te debería de cobrar, pero tienes que dar algo, de todas formas, y es otra inversión, ¿no? Fíjate que la banda, la banda se acostumbró muy culeramente, güey, a pagar un kilo de arroz, güey, a pagar ochenta varitos por veinte mil bandas, güey, había, cuando, cuando se, a las bandas que osaron profesionalizarse, güey, y vivir dignamente este pedo, güey, se les crucificó, güey, ¿no? Pinches vendidos, y los flores, y se cotizan, y la... Y ahora, ¿y ahora qué crees? Que yo siento que ahora es al revés. Ojalá, güey. En el afán, no, es que sí, en el afán, no, pero yo lo veo en este caso ahorita, el mal, por ejemplo, el malbaratarte, también no está chido. Sí. O sea, porque yo te voy a decir algo, yo no soy de niños, o sea, niño fresa, de que mi papá y mi mamá me mantenían, o son ricos, o no. Los que tienen la oportunidad, pues, que bueno, respetado. Pero, por ejemplo, pues, yo no tengo una camioneta que nada más dame para la gas y llego, ¿no? Súbanse músicos, yo, nada más que nos den la gas y llegamos. Eso también, o sea, y hay bandas que, por ejemplo, que sí tienen a lo mejor esa oportunidad, y malgastan, y mal, pues sí, más hacen que malpaguen a los demás músicos. Y, pues, así de repente, de repente también por eso nosotros no, a lo mejor no nos, no, si nos invitan y no nos ven tocando muchas, porque yo sí quiero que respeten esa onda, porque, pues, es, nos ha costado, ¿no? O sea, y nos cuesta lo que te digo. Imagínate, yo me voy en micro de aquí a, no sé, a tocar a Chalco y si me asaltan ahí le quitan el bajo y eso ya fue, y no tiene a lo mejor la oportunidad de pagar un bajo en ese momento porque tiene su familia, porque está estudiando, porque, no sé, X, ¿no? Lo que tú quieras. Entonces, de repente, pues eso, eso, esa onda también a mí sí me dejaría, me gustaría dejarlo claro, ¿no? O sea, a lo mejor no, no vas a cobrarle los 80 mil baros o no sé qué, pero sí a lo mejor que tú entiendes que, pues tengo que llegar seguro, tiene que regresar y ir, y también comemos. Sí, pues el trabajo. También, también, también tenemos que evolucionar y seguir, y tenemos que cuidarnos porque, y malbaratarnos, pues no es, no es lo chido. Y ahorita es lo que están haciendo muchas bandas por el afán de tocar, pues, no, no importa, no me des, yo toco. No, no, está chido. Y a lo mejor está bien. Digo, cada quien, ¿no? Pero a mí sí, por ejemplo, a mí sí, de repente, pues sí, carnal, pues discúlpame, pero, pues es lo que ocupo para darte a ti un buen espectáculo, y que los músicos y mi grupo, pues lleguen bien. Sí. Porque también tienen derecho a regresar, ir bien, y regresar bien con sus familias, ¿no? Sí, sin duda, güey. Había, habría, se tenía que profesionalizar, güey, el, 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 o sea, güey, no, 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 no podemos, este, seguir viviendo a veces de conceptos que ni entendemos, güey, como tal, güey, si no, porque yo soy rebelde, güey, ahora porque soy anarquista, güey, ahora porque soy socialista, güey, y es como de, güey, este, no sé si, no sé si te, si te gusta Bocafloja, güey, es uno de mis artistas favoritos, güey. Sí, lo topo. Tiene una frase muy chingona en una canción que dice, que justo habla de eso, ¿no? Como del dinero, güey, de cobrar, güey, de todo este pedo, güey, y dice, soy un hijo irreverente del capitalismo, güey, o sea, mi pedo, güey, irreverente sí soy, güey, pero pues aquí nos tocó, güey, y uno necesita para moverse y para vivir, cabrón, ¿no? Ajá, y volvemos, es, es, es un choque muy fuerte, ¿no? Lo que decíamos ahorita también de las marcas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo traigo adidas, hay gente que, un purista te va a decir, ¿cómo adidas? Si esa marca, ¿no? Pues sí, pero si tengo chance y si alguien me la regaló, o si yo, o sea, no tengo que darle explicaciones a nadie más de acuerdo. Si me la quiero comprar, chingada madre. No, 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 por eso, o sea, tú no, de entrada no tienes que dar explicaciones. Sí, sí, sí. No, y eso, y esto no va a ser que yo tenga un ideal, o una forma de ver las cosas, este, distintas o malas, o que yo sea un güey malo, un güey racista, nada que ver, ¿no? Sí. Este, o igual ahora con el rollo que traen, y sí, sí sé que las Dr. Martins ya están bien caras y que no es para la banda obrera. Sí, güey. Pero te voy a hacer una observación también, pero no se quieren comprar las accesibles que hacen la gente. Hay marcas bien buenas en México haciendo botas también, güey. Ajá, exacto, es a lo que voy. Esa es una, y la otra yo te voy a decir, Franco, la clase obrera, si trabajas y te compras y ahorras tus pinches doctor también. Sí, a huevo, a huevo, este, aparte... Digo, es un choque, ¿no? Es un choque muy raro, pero es eso lo que estás diciendo, o sea, es... Sí, exactamente. Es ese afán, ¿no? Es ese afán de siempre ver, ir más allá. Tenemos que romper de repente, como tú dices, este, lo que hacemos nosotros, ¿no? A lo mejor yo no tengo puras rolas de contra el gobierno, contra la represión, o contra las fuerzas, pero ¿qué crees? Que hemos ido a marchas, nos hemos ido a apoyar a marchas, hemos apoyado ciertas cosas altruistas, güey. Fíjate que yo no pensaba tocar este tema contigo, carnal, yo no lo pensaba tocar, güey, porque sí se me hacía como un poquito distante ese pedo, pero qué bueno que lo sacas, güey, qué bueno que lo sacas, y no sé si vaya a haber alguien que se sienta ofendido o atacado, güey, pero qué falta le hacían, qué falta le hacía al SK mexicano también evolucionar en la cuestión de las letras, güey. Qué falta le sigue haciendo, la neta, güey. De hecho, sí. Porque hasta nuestras canciones, y yo lo voy a decir así, güey, que hay un chingo, güey, el 90% de las canciones que hablan de política en México, güey, fueron buenas en su tiempo, güey, porque su momento histórico así lo exigía, güey. Pero ahorita ya no, güey, son canciones que ya no van acorde con la realidad actual del país, güey, y la siguen cantando, y aparte siguen siendo como rolas de consigna, güey, que es como una consigna bien pendeja y repetitiva de chinga a su madre el presidente, y es como de chinga a su madre el PRI, y es como de güey. O pinches policías, ¿no? O pinches policías. Pinche discurso bien barato, güey, ¿no? A veces, este, y lo decía aquí con Sergio, que es la otra persona con la que hago los videos, le decía, para mí, para mí una de las mejores canciones que habla de política en el ska mexicano es el manifiesto del pingüino asesino, güey. Sí, ¿no? Porque es como con jiribilla, güey, es atemporal, güey. Y no viene con ese rollo de chinga a tu madre. Exactamente. Policía, político, gobierno, puta, ta, ta, ta. Entonces, entre el manifiesto del pingüino asesino y nasty uncle hippie, que no sé quién las haya escrito, güey, pero entre esas dos rolas, güey, está como, están en mi top de canciones de política en el ska mexicano. Y no como las otras, que es como de pinche policía, chinga a su madre, qué pedo, ¿no? Este, tú, 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 tú escribes, este, ¿qué pedo? ¿Cómo es tu proceso en ese entonces? ¿Le metes también a estos ciertos, aunque sea algo? ¿Qué crees? ¿Qué voy a hablar de otra cosa, güey? No sé. No, sí, por ejemplo, la que te decía de por qué, por ejemplo, Grito de Unión. No, ahorita en el nuevo disco tenemos una rola que habla totalmente de eso. Y como dices tú, en otra onda, ¿no? O sea, se llama Don Charlatán. ¿No? Y precisamente, a lo mejor es un poco directa, pero te habla de ese rollo de ya estoy harto, y ya estuvo, y aquí sigo, y no me vas a parar, ¿no? Este, tenemos otra rola que también habla precisamente de eso. Este, de, igual en otra manera, de resistencia, ¿no? Este, tenemos otra que se llama, este, Burning City, ¿no? Que es, este, Ciudad Ardiendo, ¿no? Que habla precisamente de todo ese, de lo que hay ahorita. Y de hecho es una rola más instrumental que, que este, que con letra, ¿no? Esa es otra cosa, güey. Se pueden hacer canciones políticas incluso sin letra, güey. Y como el ejemplo más cabrón, los padres del Ska, güey. Es Catalyze que tienen chingo de canciones políticas. Entonces, entonces, también yo, yo en este afán, yo por ejemplo, en el afán de querer cambiar lo de Pánico, y que fuera distinto Minions, también las letras, las, las que he hecho en Minions, este, son totalmente otro rollo. Yo, por ejemplo, casi nunca, en Pánico nunca hice rolas de amor, yo. ¿No? Por ejemplo, la mía fue Tiempos Rudos, Antirracismo, este, la de Bailando Ska, te dolió. Que, que en cierto modo, por ejemplo, Tiempos Rudos, güey, Antirracismo. Exacto, también. No sé quién haya hecho, este, Alegría, güey, pero son canciones que tienen, tienen, tienen su piquetito de, de, de picarle las costillas al sistema, güey, ¿no? De alguna u otra forma, bajo alguna u otra lectura, güey, ¿no? Y no necesariamente con una cuestión como que totalmente directa, ¿no? Pues sí, porque, en realidad, eh, eh, yo decía, el reggae, para nosotros, para muchos, el reggae, estilo Bob Marley, o el reggae así, este, se les hace hippie, ¿no? Ajá. Cuando eres muy purista, decíamos, ¿te acuerdas? O sea, es muy hippie. Entonces, fue entre, entre esa onda de decir, a mí no me interesa, y así, por eso decía, tenía que, que tenías caerte en el pedo bien hippie, ¿no? Nosotros, root boys, y nosotros muy acá, libera la, ese es, ¿no? Libera tu alegría y deja la apatía, ¿no? Así fue así como que. Entonces, era como, era una borla hacia el purismo del, del root boy, ¿no? De que, ay, eso es victoria, ¿no? Acá es victoria, porque, este, victoria, porque si no, este, así es, paz, es peace and love. Nosotros queremos la victoria, no la paz, ¿no? Y era el contraste de, libera tu alegría y deja la apatía, ya, tararara. No, o sea, en ese contraste de decir, el reggae, para mí el reggae de Marley no es hippie, y no por ser marihuana. Hay güeyes que escuchan hoy, son marihuanos, y no. No sé, nada que ver. Sí, 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 sí. Es, este, es una de esas, de esas mentiras, güey, que se contaron tantas veces, sobre todo en la escena mexicana, güey, porque yo conozco a gente de la escena de otros países, güey, y sus ideas son diferentes respecto a ciertas cosas, ¿no? Pero, sobre todo en la escena mexicana, güey, fue una mentira que se contó tantas veces, güey. Hay, hay una rola, de hecho, en Pánico Latino, que es, que es muy raro a la gente, hay, hay las personas que la topan. Ajá. Y las que la topan es porque sí les gusta lo que dice y lo entienden, se llama Busca la Verdad. Busca la Verdad, güey, es de mis favoritas, viene casi al final del bailando, ¿no? Esa, esa sí te dice, esa es la que te dice todo, güey. Y la, y la hago como ese es tú en otra onda, así acá, acá, yo le digo bien caifanera, ¿no? Ajá. O sea, porque dices que los buitres que te quieren atacar, en lugar de decir, fíjate que esa... La represión, el gobierno, ¿no? Esa canción, y la estoy buscando aquí, por eso agarré mi celular, güey. Esa canción, este, me recuerda mucho, ahorita te digo a cuál, güey. La de Busca la Verdad, güey. Ah, justo, a Respira la Verdad, güey, de Paté Sónico, que es una banda venezolana, güey. No sé si topes esa canción, güey. No, la verdad no. Te la voy a rolar, güey, es una gran rola aparte, güey. Ya se me hace como Latin Sky, güey. Y se me hace... Siempre, siempre le encontré como cierto paralelismo. Qué chido que no la conozcas, güey. Porque ve... Para oírla, estaría interesante, es algo nuevo para mí. Y esa que te digo de Busca, la verdad, de hecho, nadie, nadie está acá. Ahorita te voy a decir algo ya con esta etapa nueva. Para mí es una rola súper tutonera, súper fuerte, o sea, súper pesada, sí. Y que además, este, lo que dice, ¿no? O sea, lo que dice está súper pro. Ajá. Hay un saludo. Ahora sí que va a sonar a Alex Lora, pero un saludo a mi jefa que me está viendo. Grábelo, señora, grábelo. Grábelo, que estás saliendo en periferia. Grábame, Margaro, que estoy saliendo en periferia. Sí, sí, güey, es una gran canción, güey, es una gran canción. A mí me gusta, chido, porque cuando sientas que la palabra humana te destruye y sientas un vacío en el pecho, sigue buscando la verdad, aunque esté herida, güey. Para mí esa sí fue una reflexión que tuve una, ahora sí con que suene acá bien cliché. No, güey, es una gran rola. Una reflexión que tuve una vez que estaba, que estaba, este, cuando te quieren meter a huevo, así una idea que el típico, así de, como las religiones, ¿no? No, es que a ti te va, pues sí, tú si no sigues al señor y que no se quede. Y te sientes así derrotado y todo, mientras tú busques la verdad, carnal, que es la que tú decidas y lo que tú decidas en contra del gobierno, en contra de lo establecido, en contra de todo eso, esa es la verdad, la tuya, carnal. No, pero fíjate, aparte, hasta filosóficamente, güey, tiene, tiene otra gran, otra, otra, otro gran contexto ahí, güey, que es, que es, estamos en la búsqueda de la verdad, no, no poseemos la verdad, güey, no poseemos la verdad, estamos buscando, güey, y tratamos de acercarnos a ella, güey, qué chingos. Y en ese tiempo, y es una rola que si te fijas, la puedes ocupar en cualquier tiempo, carnal. Sí, es lo que te decía, güey, tiene que ser atemporal, güey, la música tiene que ser atemporal. Escucho, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta el reggaetón, güey, el chile, me gusta el trapo, y yo soy bien universal, güey, con la música, güey. Pero una de las cosas que me caga, güey, de estas cosas que, de estas canciones que salen como que de moda, güey, es que hablen de, de Facebook, güey, que hablen de Instagram, que hable de que me subió a su story, güey. En 10 años esos conceptos van a estar totalmente perdidos, güey. Y la canción va a carecer de significado, güey. Las grandes canciones, güey, se tienen que quedar, güey, para la historia. Pues es que, es que, bueno, yo a lo mejor no soy muy fan del reggaetón y respeto, ¿no? Sí, claro. Como todo, quien le guste. Pero, por ejemplo, una rola que diga, hey, ah, baby. Ah, sí, güey, sí, ahí, ni cómo defender a nadie. Yo me quedaba así de, pues si no vayamos lo que estábamos cantando hace rato, que te dije de, aceleraste, mi puta, güey. Pero, bueno, independientemente de eso, pues también está en uno, ¿no? O sea, yo siento que hay música para todos los gustos. Claro. Para todo tipo de gente. A todos los momentos también. No, y es a lo que iba. Y, pues, para cada quien sus tiempos, porque a lo mejor, de repente, este, lo que está pasando ahorita, ¿no? Que la gente espera ver al pánico. Y, este, y es eso, o sea, a lo mejor ellos traen una idea acá del pasado, ¿no? Y está bien interesante, güey, porque ahora vamos a verlo con las nuevas generaciones, a ver cuál es su reacción. Claro. Que para mí, para mí las ruedas de pánico son muy actuales. O sea, las puedes usar, las puedes usar, es que las puedes usar en cualquier momento de tu vida, en cualquier año, en cualquier momento ahorita. Sin duda. Ah, sí. De hecho, por ejemplo, oí hace poco que estaba hoy ensayando Antirracismo. Ajá. Y, neta, que lo que dice la rueda es cierto, porque digo, y sigue siendo lo mismo, cabrón. Y, bueno, en ese caso. O sea, siendo 2021. En ese caso. Siendo pleno 2021. Sigue siendo lo mismo, cabrón. O sea, seguimos criticando. Seguimos viendo que el que sí está gordo, que sí está flaco, que sí está lo que, o sea, no, bro. O sea, no hemos podido evolucionar en eso, cabrón. No puede ser. Eso déjaselas para las rolas acá de amor y desamor, que para siempre va a haber eso, ¿no? Amor y desamor, te dolió, bla, 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 ¿no? Pero, o sea, una rola con ese sentido de antirracismo y eso. Dices, después de 2021, y esa rola se hizo en el 2002, 2001. Y que siga, carnal. Ay, güey, es que algo está mal, ¿no? Sí, sí, ahí, en ese caso sí es triste, ¿no? Seguir hablando del tema, güey, que no haya evolucionado. Fíjate, ya llevamos un ratote hablando, güey. Yo pensé que esta plática iba a durar, este, a muchas horas y media, güey. Ay, güey, ya vamos a las tres horas. Sí, güey, ya vamos para las tres horas. Qué chido, porque aparte hay gente viéndolo. No, y además fue el fluido, que fue lo que me la creo. Claro, vamos a echarnos unos minutitos más, si te parece, Eric, para cerrar como ideas, güey. Para cerrar ideas. Primero, déjame, te digo varias y ya te dejo que me... Primero, como que no había mejor momento para... O no había mejor lugar para que el pánico regrese a un escenario, ¿no? Era el mejor lugar, es el mejor público posible, güey. Ay, es que, mira, yo creo que lo hemos platicado, lo obligamos hasta a platicar con pánico, ¿no? Porque... Ah, ya. Fue un momento así bien extraño porque se buscó, como dices tú, no se buscó, sino fue el... Nos llegó el momento. Claro. Y como dices tú, nosotros también sentimos que es lo mejor. Presentarlo de esa manera, en ese lugar, con el tipo de bandas que están. Y pues yo siento que después de ahí ya podemos ahora sí definir qué pasará con pánico o qué sigue de pánico, ¿no? Después es... La banda a lo mejor lo ve así relax, pero... Un par de aguas. Sí. O de ese toquín. Va a ser muy sentimental, obviamente. Obvio. Este, pero también tiene mucho que ver en el qué pasará. ¿Me explico? O sea, en el que si la banda nos va a aceptar para seguir. Y poder hacer cosas nuevas. O no. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Yo, yo, yo no soy... Y no te creas, o sea, no, soy bien emocionante, bien bonito, ¿no? Por eso, bien bonito, bien emocionante, pero en realidad, no sé si estemos preparados para la reacción de lo que nos va a esperar ese día, güey. Créeme que ni yo sé lo que nos puede esperar ese día eso, ¿no? Sí. Pero... La cabrón, eso es fuerte, güey. Sí. Es fuerte. Mira, yo sí te puedo decir que... Que qué bueno que regresen, güey, que es una banda que le hace falta al ska mexicano. Yo creo que les va a ir a toda madre. Gracias. Y espero que les vaya a toda madre, güey, porque los quiero ver a alguno otra vez aparte de ahí. Este... Pero entiendo el punto, güey, porque a veces como que las cosas, este... Justo, justo lo mismo, güey, las cosas nuevas de los conceptos, no voy a decir viejos, güey, pero de los conceptos anteriores, güey, tienden a chocar un poco en la mente de la gente, güey. Entonces, probablemente... Que creo que no fue tanto, ¿no, güey? Con esta rola que sacaron, este... Creo que, en cierto modo, pues, la gente la recibió chido, ¿no? Sí, de hecho sí. Pero... Pero... Pero de repente puede llegar a ser complicado, ¿no, güey? Ojalá les vaya chingón, güey. Ojalá les vaya chingón. O sea, sí. Y creo que la nostalgia de muchos chavos rucos como yo, güey, también va a ayudar, güey. Va a ayudar a que salga chido ese pedo. Este... Con Minions, güey. A seguir creciendo, güey. De hecho, es lo que quería decir. O sea, decir, este... Independientemente de lo del Global Ska, también vamos a estar con Minions. Este... Van a venir festivales ya. Este... Nos estábamos... Ahorita vamos a empezar a regresar a retomar tocadas porque... Pues estábamos bien clavos con lo del segundo disco. Este... Viene el sencillo. Ya vamos a empezar a tocar en festivales que se empiezan a... Va a dar... Ya... Esperemos con el semáforo vaya cambiando para darnos la oportunidad. Y ya también Minions va a estar en festivales. Ahí estén pendientes en las páginas. De Minions Band. Ahí nos siguen en todas las... Las... Este... Ondas... De ahora de la tecnología. Dígase Spotify, Wizard. No. Este... YouTube. Estamos también en YouTube. Síganos. Este... Y... Y pues quítense esa onda. La neta... Lo que viene ahorita en el segundo disco... Sigo sin... Sin decirlo, pero... Aguas. Va a estar bien chido. Y... Seguimos adelante. Seguimos grabando. Y te digo que seguimos echándole ganas. Y nos vemos en el Global con Pánico. Ahí también. Ahí estén listos. Pendientes. Y pues un fuerte abrazo a todos. Y sigan consumiendo SCA, carnal. Sí. Este... Me dio... Me dio un gusto platicar contigo, güey. Nunca habíamos platicado tanto, güey. Este... Es que fue libre, ¿no? Yo siento que eso fue lo chido. Por eso se nos fue el tiempo. Sí, sí, güey. De lo que estamos tan a gusto que... Sí, güey. Síguete, síguete. Un chingo de cosas. Justo... Me gusta mucho... Me gusta mucho hablar de música. Yo sé que no topas como tan a fondo que es el proyecto Periferia Records, güey. Yo tengo un proyecto sonidero, güey. Sí, lo he visto. Estamos dando a este pedo como el sound system, ¿no? Lo que subes, yo lo he topado. Y está chido. Lo haces en tu barrio y que está muy chido, güey. Sí, lo he visto. Digo, no es mi hit. Sí, a huevo. Sí, sí, sí. Yo, 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 de seguro hay mis amiguitos y mis compañeros que me van a decir, pero lo quiero decir abierto. Ajá. Yo, yo sí tengo un... No es un pedo purista, pero a mí sí, con todo respeto que se me hace toda la gente. A mí no me gustan las cumbias, bro. ¿Cómo crees, güey? Desde chavito tengo ahí como, a lo mejor como nunca me gustó bailar. Sí, sí, pasa. Pero, pero por ejemplo, yo lo veo como que hay ciertas cumbias y cierto tipo de rolas. Claro. Que me, a lo mejor me laten. Pero así que yo te diga, mi hit, no. Sí, no, no, te entiendo, güey. Y créeme, y créeme que se burlan porque la quieren así tocar y rolas así. Mira, vamos a tocar y jajaja, pero pues no. Pero, por ejemplo, sí me he dado un chance de, sí me doy el chance y me he dado el chance contigo así. O mis amistades, también tengo amistades en el changorámico. Ahora, qué chido. Sí, güey, yo también tipo a Rule, ha trabajado. A Rule, a huevo, mi carnal es Rule. Este, cuando Quetzalde, los escandalosos, también tuvo su... Sí, también a Quetzalde, a Quetzalde, estuvimos, pero antes de este pedo, güey, al Quetzalde topaba, güey, porque les... Estábamos intentando hacer un patrocinio para los escandalosos con mantra, con las playeras, güey, ese pedo. Ajá. Entonces, por ejemplo, te digo que yo sí me doy el chance. O sea, no es mi hit, pero de... O sea, vuelvo a la misma, o sea, es chido saber qué pedo, güey. O sea, tampoco estoy... Sí, pero... Ay, no. O sea, me he dado el chance, ¿no? Por ejemplo, los estelarísimos a oírlos también. Sí, también, güey. No, te digo que tú, que luego subes, que tuviste, por ejemplo, un aniversario de tu barrio. Ajá. Y lo topé, que lo subiste y todo. O sea, sí me doy el chancecito. Sí, sí. Pero te digo, yo soy fraco, que no es mi hit. Sí, 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 sí. Doy el chance siempre. No, no. Y es que justo eso iba, güey, con esta idea, güey, de lo que es Periferia Records, güey. Porque también estoy seguro que un par de gentes que incluso las ve ahí conectadas, güey, después de tanto contenido que hacemos de otras cosas, güey, de repente llegan y ven una plática de Sky, güey, y el uno que otro a decir, ahora qué pedo con estos güeyes, ¿no? ¿Qué es eso, no? Ajá. Justo es este pedo, güey. Yo, yo, yo tocando, güey, o sea, en un evento, tocando como tal, sí es como de, aviéntame un fondo, güey. ¿Qué pedo? Este, ay, no sé, güey. ¿Cuál será el, como el que las, este, las rolas que pongo más en ese sentido? No sé. Ay, yo entiendo. A Rancid, güey, por ejemplo, güey. Ah, ya. Entonces, aviéntame un fondo musical. Ah, chinga, Rancid. Avienta, güey, ¿no? Y de repente, ¿no? Y de repente sonando en un baile sonidero, güey, Rubi Soho, güey, y ves el audio, está cabrón, y es de sube el hijo de su pinche madre, ¿no? O sea, eso es como que mi esencia musical, güey, ¿no? Es como de toda esta cuestión, este, es eso. En Periferia tenemos, o está enfocado el Sound System, no nada más es como lo que hago yo, que es como sonidero, güey. Está enfocado el Sound System, güey. Entonces tenemos bandita que toca reggae, güey, que toca ska en Sound System, ¿no? Ya. Y eso es Periferia Records, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Y esa fue una parte muy chida de esta plática contigo. Me da gusto que haya sido contigo esta primera parte del ska. Ojalá podamos tener a más banda por acá. Este, porque creo que es justo ese. Fue un mensaje en un buen punto de la plática. Con eso quiero cerrar. De que ojalá los que somos puristas dejemos de ser tan puristas. Y ojalá que, por ejemplo, como todo este público fusionero del ska y todo, también tenga la pinche inquietud de decir, voy a buscar a tal banda, voy a escuchar a tal banda. Pues, ojalá todos nos hablamos. Que se den el chance, ¿no? Que se den el chance de repente a oír otras cosas de lo que siempre oyes, carnal, ¿no? Yo también digo, de repente hubo un lapso antes de la pandemia que era cada fin lo mismo, ¿no? Y yo decía, y hasta yo me sentaba y decía, mira, ahorita va a decir esto y va a seguir con esta rola y va a pasar a esto. Y pasaba, ¿no? Y íbamos, íbamos al otro fin. Y, ay, ¿te acuerdas que te dije que pasaba esto? Sí, vuélvelo a oír. Va a ser lo mismo. O sea, ni siquiera se dan el chance de hacer un espectáculo distinto, bro. Sí, sí, sí. ¿Y qué crees? Nosotros, niños, y te va a sonar así a cliché y a mamones, pero no lo es. Cada toquín que nosotros hacemos es distinto. O le cambiamos algo a la rola, o le metemos otra intro, o hacemos otra cosa, o le cortamos, o lo arreglamos, o le encimamos, así. Sí, precisamente en ese afán de que no sea lo mismo, bro. Te digo, fíjate, y eso nadie también lo topa. O sea, son muchos detalles que tengo que, le falta a la gente ver más y entender más. Y, ¿cómo dices tú? Quitarte lo purista y ser más abierto a dar chance a todo ese bagaje musical, perdón. A todos nos serviría eso, güey. Nos serviría para crecer un chingo hasta como escena, güey. Hace rato que hablábamos de la estética, güey. Me tocó una vez, fue en el Centro Cultural Oaxaqueño, una vez que vino un inspector, güey. Y, pues, ya sabes, un rocecillo con alguien que estaba igual como que bailando en un slam, güey. Me meten un codazo, pero meco, güey. Yo ni siquiera estaba bailando, güey. Estaba como en la orilla, ¿no? Entonces, este, me meten un codazo, pero meco me empujan, güey. Empujo a la que era mi novia en ese entonces. Y sí me volteé así como emputado, ¿no? Como de, qué pedo, ¿no, güey? Y era, pues, un grupillo así, güey, pues, de chavillos que estaban ahí, güey. Estaba morro, ¿no? Entonces, yo también, güey. Este, y, pues, también como que me ven la estética, güey. Y es como de, no mames, pinche chaca, güey. Y yo, hijos de su puta madre. Y yo, ajá, güey, ¿no? Y en ese punto dije, chale, me gustaría de verdad que nos expusiéramos a hablar de música de tú a tú, güey. Para que veas que, ¿no, güey? Ajá, güey. Pero, pero, pues, bueno, güey, en esta cuestión como, como hasta en esta cuestión de la estética, güey. De entender más los universos de las otras personas. Y todo nos serviría un chingo, güey. Aceptarnos un poquito más si fuéramos más abiertos, güey. Y esto también va para toda la pinche cenita skinhead del Sound System y todo. Pinche cerrados puristas, ojalá se les quite, güey. Ojalá aprendan también a ser un poquito más abiertos, güey. Ajá, es bien raro, pero, o sea, ¿en qué modo no es? O sea, no es aceptable que tú, este, o sea, lo que decíamos de la ideología, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, así de que, ya ahora me dicen a mí, ¿no? Es que tú eres skinhead de antaño. Le digo, no, yo estoy pelón porque me quedé calvo. No soy skinhead. No, o sea, pero yo le hago en ese rollo de ablandar el pedo, ¿no? Porque mi ideología siempre ha sido, y desde pánico, ha sido skinhead. O sea, y mi ideología es esa, ¿no? Y no me lo va a cambiar si traigo short o si traigo, o este, no, playera de tirantes o si estoy en chanclas o si estoy así en pijama. O sea, no va a cambiarlo. No, y eso viene con el que no porque no oiga early reggae o porque no oiga, este, Desmond Decker o porque no vaya a los home systems o porque no sea de la escena que trae Fred Perry, Ben Sherman y... No dejas de ser lo que eres, güey. Mi ideología de a lo mejor hasta es más skinhead que 20 güeyes skinheads que estén ahí, mano. ¿No? Y no por eso, o sea, a mí no, yo soy muy relajado. Ya yo en ese aspecto sí soy muy relajado, ¿ves? Sí. Antes, cuando, cuando antes, cuando empecé a regresar a la escena, ¿qué crees que hice? Me di el chance de ir a todos los home systems y conocí un chingo de gente. De hecho, vi las primeras veces que los travelers tocaban y me latearon un buen y nadie los topaba, ¿no? Este, a los que están tocando ahorita y pinchando discos, Fat Man, todos esos güeyes, ¿no? Por ejemplo, de las torres, era fan de Pánico. Sí, sí, de hecho sí. Y lo llegué yo a ir a ver y es una amistad chida, así de... A lo mejor no somos dos grandes carnales. Roberto, sí, colaborador de Periferia, huevos colaboradores. No, yo un saludote. No, yo llegué a ir a verlo de que me gusta lo que hace y un respecto, ¿no? Y ves que también le pega al sonidero, carnal, su papá es un sonidero, güey. De hecho. Tocando Tropical, güey. De hecho, yo te voy a contar... Creo que es un buen ejemplo, Roberto, güey, de... Te voy a contar una anécdota. A nosotros, cuando tocábamos Pánico, llegó él y su papá a platicar con nosotros. Cuando todavía ni tenía la idea, yo creo que del crap. O sea, y era bien chido. Sí, sí. Y me di cuenta que siempre sigue siendo lo mismo, bro. O sea, se pelean entre ellos. Sí. Se ponen bien ebrios. Este... Todos contra todos. Cosas así de teitos, ¿no? Pero bueno... Con lo que me gusta el Sound System, güey. Mira, independientemente de eso, independientemente de eso, también me tocó ver después, más adelante, ya la parte como más así de cuando hacían fiestitas así de sonideros. Era más chido, bro. Yo me llegué a ir a muchas allá, a Zumpango. Me tocó mucho. Tuve la oportunidad de estar ahí con unos amigos. Y también fueron los sabres que he cagado. Y, este, iban a pinchar y hacían comidita. Este, bebíamos y platicábamos de música. Bailábamos. De hecho, en la casa, bro, nos poníamos a bailar todos Sky, güey. Este, muchas cosas chidas, bro. Sí, qué chingón. Entonces, como que también vives esas partes y dices, güey, es que nada más es disfrutar. No te tienes que poner... Tan fácil, tan fácil que es estar chido, ¿verdad? No, de hecho, te voy a decir algo. Pero, ¿sabes con qué personas iba? Con dos amigos. Por cierto, un saludo al Jacobo. Y, este, iba con César y con nuestro amigo Jacobo. Que, este, Jacobo no tiene nada que ver con la escena. Y se ponía a bailar ahí el reggae y el ska. Qué chingón, güey. Pero es que es eso. O sea, como él dice, es que me gusta. Y que todos están bailando así, dice. Y la música. O sea, el que no sabe y la disfrutaba, bro. Sí. Entonces, es eso. Date el chance, ¿no? De disfrutar. No importa. O sea, yo siempre he dicho. Y está en pánico. Lo manejamos. Y yo creo que hoy Minions, por mi culpa, lo seguimos manejando. O sea, yo siento que la música es para quien quiera. Yo no toco para banda ska, para banda skinhead, para banda reggae. Yo toco para la gente que le guste mi música. Ah, güey. Tal cual, bro. Entonces, así debería ser, bro. Disfrutar todos y pasársela chido. Qué chido. Y de esta forma en la que lo dijiste, es como, ojalá que así sea el nuevo disco de Minions, entonces. Te va a gustar. Sí, güey. Ya lo estoy esperando. Ya me subiste el hype ahí, güey. A ver este. Te va a gustar. Y te digo porque la neta lo estamos trabajando bien chido. O sea, lo estamos trabajando machín. Y tenemos ahí, este, varios, este, ayuda en producción, en ideas, en, en varios productores y varias cosas así bien chidas que al final de cuentas se ve reflejado, ¿no? Se está haciendo hasta otra remasterización. Se está cuidando lo que te digo, los detalles, lo que te decía de las baterías, ¿no? De las voces. Vas a ver. Me late, me late. De hecho, podemos hacer otra sesión cuando salga el sencillo. Y hablamos del sencillo. Me gusta, me gusta la idea, güey. Me gusta la idea, me gusta la idea de, de seguir haciendo cosillas. Espero que, este, también en algún momento yo creo que cuando las condiciones se presten un poquito más para juntarse. Que, que, aquella entrevista de Minions de la que hablamos fue medio fallida. Pasaron un chingo de cosas. Ojalá lo podamos hacer. De hecho, hasta, creo que, ¿te acuerdas que se oía mal o desfasado? Ya no me acuerdo la imagen. No, no, güey. Es que hace una pregunta que yo había comprado una. Ahí va la pincha anécdota. Para los que, para los que, para los que sean bien pinches fans de Minions, güey. Si, si hay alguien que sea bien pinche fan de Minions, le va a gustar la anécdota cagada, güey, ¿no? Y, 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 les pedimos, les pedimos la entrevista antes de que tocaran como, 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 no, no, güey, ya, ya se me han presentado un par de veces, ¿no, güey? Pero, pero apenas era en el mero génesis de la banda, ¿no? Ajá, de, de, de a ver qué están haciendo, ¿no? De hecho, te tocó ir a la casa de Pacoche, de Radio Catoche, que era ahí el ensayo. Sí, sí. Por cierto, un saludo ahí a los, a los Catoche, al Pacoche. Un saludote. Este, entonces, güey, yo, yo, yo tenía poquito que me había comprado una cámara, güey. Sony, que supuestamente estaba optimizada para grabar audio a volúmenes altos, güey. ¿No? Como que, como que en conciertos. Y fue al revés, ¿no? Sí, güey, no sirvió la chingadera. Entonces, no, no solo grabamos la entrevista, que la entrevista, pues ahí está, igual con una calidad, pues, bastante bajita por los tiempos. Pero. Pero, pues, está, ¿no? Queda como, como registro. Pero, pero grabamos una especie de sesión dentro de lo que se podría llamar en ese entonces, ¿no? Del, del ensayo de los Minions. No, y fue la primera, la primera entrevista de Minions. Sí, cierto, sí, cierto. Del grupo Minions, ¿fue la primera? Ahí, este, apenas estaba viendo igual, este, tienen unas fotos en el perfil de, de Minions todavía de ese día, güey, un par de fotos. Sí, sí, la, la, la historia estuvo chida, ¿no? Pero resulta que regreso, güey, quiero llegar, editar, güey, y el audio está hecho mierda a todo, güey. Y fue como de, no, pues, sin gozo madre todo lo que teníamos. Sí, sí, ojalá, ojalá lo podamos replicar ya con un poquito de, 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 de mejor calidad y. Por supuesto. Y nos vamos a juntar con toda la banda a ver, este, a ver qué nos tienen que contar los demás también. Ah, claro. César tiene un chingo de cosas que contar, güey. César, ¿qué no ha visto del esca mexicano, cabrón? También él le tocó, de, de hecho, eh, una anécdota rápida, nosotros tocamos una vez en Instituto de la Juventud, era el, eh, cuando Yucatán sufrió del huracán, era un esca por Mérida. Y él tocaba en una banda, y era amiga de una fan nuestra, Susana se llamaba, y este, yo creo mucho que me caía regordo el César. Y estaba ahí con su, con esta Susana, y yo pasaba, y él así de, oh, pero, oye, es que mi banda, y, y yo así de, ah, sí, no, sí, chido. Y le digo, fíjate, güey, llora. Sí, ella no se dice, maravillé. Ajá, llora, oye y mugre, ajá. ¿Cómo es, cómo es el destino? Créeme que si hubiera sabido desde ese tiempo que ese güey iba a hacer acá, lo hubiera jalado. No, carnalmente, vamos a tocar. Sí. Pero pues uno, ¿qué va a saber? Sí, ese es el... Por ahí, por ahí, ¿hay más saludos? Sí, hay, hay, hay. Saludote a Matt, Matt Ibáñez, ahí nos vemos en el Global, claro, carnal. Este, Juan Ortiz, también, saludos, mi Juan, ahí estamos. A Anaí Castillo, que es igual de acá del barrio, lo estaba viendo también, así que saluditos a Anaí. Este, sí, César, César ha visto pasar el SK mexicano, güey, frente a él, güey, ¿no? Este, entonces, ojalá podamos un día platicar, este, de esa forma también, volver a hacer algo con, con, con Minions, güey. Y pues que vengan cosas chidas, Fatih. Así es, gracias. Nos vemos en noviembre en el Global Sky, y esperamos el sencillo de... Un besito, Nicolatino. Bueno, nos esperamos el sencillo de los Minions, a ver qué, qué esas cosas traen y qué volvemos a armar. Este, después de, después de estar como que muy clavados, este, haciendo cuestiones culturales chidas acerca del, del sonidero mexicano en Periferia Records, le voy a estar metiendo un poquito a, a esta diversidad de géneros, ya tenía rato que lo quería hacer. Y vamos a estar hablando un chingo de Sky, de reggae, que aparte, pues, los que me conocen saben que es la pinche música que me vuelve loco, güey. Pues también cuando tengas un chance nos aventamos otro, pero de música, pura música acá chida, y nos, nos haré que ser mucho chido, bro. Pero, ¿sabes qué estaría chido? Déjame que termine de hablar, de armar la playlist que te digo, güey. O sea, va a estar cabrona, güey, porque van a ser 150 horas de puro pinche Sky, güey. Y, 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 y nos podemos hablar de música, güey, este. ¿Sabes, sabes con quién me pasó esto que estás platicando? En, en Tijuana, el trompetista de las 45 revoluciones. Ajá. Él, él colecciona acetatos, güey. Ajá. Y también de vez en cuando pinchaba o pincha. Este, un saludo al Skalex, allá hasta Tijuana. El primer día, él no se arropó ahí en su cantón. No, no, mami. Oye, o sea, acetato tras acetato, acetato y oyendo música y, fue algo bien chido. O sea, fue un, yo te juro que si tú hubieras dicho, voy a, a, a Tijuana a enriquecerme de Skane, yo digo, ah, na. Pero haz de cuenta que así, puro acetato y, 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 y el contexto, ¿no? Como decíamos, no, es que este güey acá, este, tocaba con los Maitals, ¿no? Y nosotros, y yo, no, sí, güey, porque yo acá, y el otro, ay, güey, no sabía. O sea, pinche enriquecimiento, no, o sea, yo, yo ese pinche día, te juro que dormí, este, así, al sonido de la espada, así de, no mames, güey. Sí, te creo totalmente. O sea, estaría chido así hacer contigo igual, una onda así, este, buscar reggae, música, la música a lo mejor de reggae que yo escucho, y la música que tú escuchas de reggae, y a lo mejor ver esas vertientes, ¿no? Que decimos, o no sé, estaría chido, interesante, cuando quieras. Sí, estaría cabrón. Ojalá, ojalá, sí, déjame, déjame, este, cuadrarlo, te echo mensaje para los tiempos y, y ya estamos. Sí, bro, ya sabes. Muchas gracias, me dio, me dio gusto estar platicando contigo. No, a ti, carnal. Me dio gusto que, que viniera gente a vernos, que estuviera gente viendo, comentando, mandando saludos. Sí, chido, a toda la gente que nos vio, un abrazote por ahí. Sí, y ya nos vemos en la siguiente, muchas gracias. Un abrazo a todos, saludos, ahí estamos, búsquenos en redes de Minions, Band y Pánico Latino, ahí estamos. Ahora sí, ahora sí, como decían antaño, para despedirnos, salud y esca. Salud y esca, no, saca a nosotros, unidad, dignidad.